Ah No quiere Dejamos la barra que se vaya y hasta allá está abajo. Cuando lo amarramos nos atrimamos. Añales, añales que yo no venía por acá. Yo también. Yo nomás el día que vine con Tony. Que se está lecine, era rico. ¿Por qué? Él nunca dice que se pueda. Dice, amarré el temero ahí. Y se metió entre en medio la vaina allá. Dice, ahí está bueno. Dice, no, 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 no. Vamos llevarle algo allá. Allá tiene una arquitecta. Ahí está la arquitecta. Dice, dale, dale, dale. Ahí está en el campo. Después le doy el gancho. Ahí está la arquitecta. ¡Pum! Verga, dicen. Viene ahí. Ya se puso. Una arquitecta. Ahí está la arquitecta. Ahí está. Si tú lo hubieras hecho esa vaina solita. Dice, ay, padre, se llevo allá. Tú, padre, se llevo acá y la puso un gancho allá. Se lleva la venga. Y ocho minutos. A ver si va a quedar la mano. A ver si va a quedar la mano.